Buenas tardes, ya somos el último, ya acabamos. Bueno, mi nombre es César Payán, soy ingeniero de Comscope, nadie la conoce. Su anterior nombre era Motorola, ese estaba más conocido. También fuimos Google en un tiempo, ya nos conocíamos como los Mugglers, porque ya nos parten Google y Motorola, pero bueno, más fue como tres meses. Y después nos vendieron. Bien, soy ingeniero de pruebas, ¿qué hace un ingeniero de pruebas? Bueno, un ingeniero de pruebas de hardware. ¿Qué hago? Doy soporte a líneas de producción remotas, eso quiere decir China, Tailandia, Sudáfrica, Argentina y varios, todos desde aquí. Entonces se llama, ¿y qué están haciendo aquí? ¿Quién sabe? Ah, no, no se quedan. Estuve participando en un curso de IEI dado por Basilio, y ahí salió este proyecto, que es un monitor de presas. La idea del proyecto es checar el volumen o decir cuál es el volumen de las presas que tenemos en el estado, ¿no? Puede ser en cualquier parte, utilizando imágenes satelitales. Bueno, el objetivo era proporcionar un método más rápido y eficiente de saber cuál era la capacidad real de las presas. Se utilizó satelitales, imágenes satelitales, porque en primer lugar es más fácil que ir a tomar a lecturas o tener equipos remotos que reporten a lecturas de cada presa. Bueno, eso consideramos. Estamos utilizando, bueno, primero, el agua. El agua es algo que necesitamos todos para vivir, si no podemos vivir, es un elemento esencial para la vida. Y, pues, como ya saben, es escasa, y cada vez es más escasa en este estado y en otros estados de la República y en general. Ya vean lo que ha pasado últimamente, ¿no? Que nos tenemos que quedar sin agua de vez en cuando. Pero bueno, es parte de la vida últimamente. Las formas de mediciones que hay ahorita actualmente es con equipo remoto, que tiene, en este caso con agua, que reportan, en algunos casos, en tiempo real, mediante señales que nivel hay de las presas, ¿no? Y la idea, pues, era cambiarlo a algo más moderno o utilizando inteligencia artificial. ¿Qué utilizamos? Utilizamos, utilizamos imágenes satelitales. Utilizamos los satélites de la agencia europea llamada Copérnicos, porque esos satélites cada cinco días pasan y toman fotografías de todo el globo terráqueo. Los satélites de la NASA son cada siete días. Aparte, la API de Copérnicos es un poquito más abierta que la de la NASA y mucho más barata. Punto número uno. La de Copérnicos te sale, en la que te hice yo, eran cincuenta euros al mes. Puedes tomar ciertas cantidades de llamadas al API y te regresas cierta cantidad de datos. Copérnicos tiene siete satélites. Los principales se llaman Sentinel-1 y Sentinel-2. Sentinel-1 está casi muerto. Los satélites no ven, no toman fotos realmente. Tienen sensores en bandas de radiofrecuencia, ¿no? Entonces, tú lo que haces es solicitar ciertas bandas de cada satélite. Tienen N bandas. Tienen 12 bandas. Yo utilicé cuatro de ellas, porque tres de ellas para formar la fotografía de color, el RGB, más realmente la de infrarrojo. Con eso sacas una cosa que llama índice en NBDI. Ahorita lo defino. Lo que se llama Sentinel-1 y 2 son satélites con cierta resolución, son diez metros por píxel, algo por el estilo. Tienen otros satélites que se llaman playeres y uno que se llaman spot, pero ahí sí sale mucho más caro pedirle las fotos. Un problema muy grande que tienes es cuando tomas una foto, si en ese momento hay nubes. Entonces, si hay nubes, pues no te sirve de nada. Porque entonces te sacaste fotos de las nubes. Entonces, uno de los primeros problemas es checar si tu foto tiene nubes o qué porcentaje de nubes tiene. Si hay, y tienes, estableces un cierto nivel y si pasas ese nivel de nubosidad, descartas ese set de datos. Otra cosa. Los datos, como dije, son datos lo que recibes. Son matrices de datos en unas cosas que ellos llaman tiles. Tú defines la área donde quieres los datos y bajas todos los tiles de esa área. Entonces, se llaman, y ya con esto ya transformas la información. Eso nada más es como los satélites van y, en este caso, cada cinco días y toman, vamos a decirles fotos de la superficie de toda la Tierra, ¿no? Bueno, como dije, los satélites toman tiles, que son pequeñas áreas, están definidas. Entonces, se llama de los datos de la Tierra. Bueno, tú cuando necesitas algo, tú tienes que definir primero el área que quieres tomar, que llaman un VBOTS, que digamos que el cuadro que contiene a todos los demás cuadros. Entonces, ya con el API tú le defines el VBOTS y obtienes el VBOTS, el digo, el área y la fecha. Y ya obtienes los datos de esas áreas y esas fechas. Eso es como se ve un data set de un satélite. Es una matriz que tiene los datos, tiene máscaras, tiene una... Bueno, son los valores que te regresan normalmente el data set del satélite, ¿no? Bueno, como dije, pues es la forma en que se obtienen los datos, se define el área, se ve si hay nubes, y en mi caso se calcula el NDBI, que es el índice del agua, así le llaman. Tiene ahorita... Tengo ahí la traducción, es... Water Index algo, no me acuerdo de las otras dos. Entonces, es una fórmula que se tiene calculando el verde y el infrarrojo, que cuando lo sacas ya la, digamos, la imagen, la agua se ve muy delimitada, contra otras cosas, contra tierra, contra vegetación y demás. Hay diferentes índices, hay índices de vegetación, hay un índice de fuego, hay un índice de hielo, hay varios índices, hay muchos, y hay gente que crea índices nuevos. Ah, ahí está. El NDBI es el índice de agua diferencial normalizado, y normalmente son los valores que te da. A la izquierda es una foto RGB, o sea, una foto creada con los sensores RGB. Así se ve la boca. ¿Cuál era? ¿Usted me acuerdo qué es? ¿Puedo ver? No se ve la boca. Y este es cómo se ve en el NDBI. Aquí, si ven, se ve un azul, es la diferencia que te da el NDBI. Se falsita la detección del agua, agua superficial, porque a una vez ya me dijeron, ¿y la subterránea? No, eso no se puede ver. Y ahí está la fórmula. Es el verde menos el infrarrojo sobre el verde más el infrarrojo. Otra vez, cuando tú le pides la información al satélite, pide a las bandas. En este caso yo le pedí el B0103 y el 4, es una RGBI, y creo que el 11 era el NDR. Los demás, no acuerdas, no es el índice de nubicidad y otra cosa, ¿no? Esto ya es el código, parte del código, de cómo se vela el Brahma Kisenpai. Aquí no lo tengo porque necesito una máquina más poderosa para correr que esto. Bueno, luego después se mete a una machine learning de extrapolación para detectar los bordes del agua. Y al final lo que me ha resultado es una gráfica con los niveles de esa presa en ese momento. Realmente los niveles es sobre la vez que estuvo más llena y de ahí se calcula el 100% y va bajando y va subiendo. No te dice cuántos metros cúbicos hay. Simplemente es una relación de cómo se ve de llena, ¿sí? Bueno, esta es otra, esta es la otra foto, no sé muy bien por las luces. No sé si ven, se ve como marcó los límites de dónde detecta agua y dónde supuestamente hasta dónde debería haber agua cuando es el lleno del 100% que es el rojo. No sé si ven por la luz, pero está muy escuro. Esta es otra foto de otro día. Es parte de lo mismo. Cuando tú haces esto, necesitas proveerle el VBOT. Esta es una representación de cómo se ve el VBOT en el Python. Le das la región que estás buscando. En este caso, buscó toda esa región del Linares y la presa. Incluye la presa. Y aparte de ello, hace, puede hacer timelaces de cómo se va consumiendo el agua. Y ahora mismo, le das por la luz, el TUF. Y ahora mismo, le das en los últimos años, el TNP del Espíritu.